Y ya lo que es ciertamente delirante es lo que han sacado en Letain Sport Dicen en voz del Paris Saint Germain al parecer que la culpa del no fichaje de Mbappé viene del propio Real Madrid Y es que al parecer a una semana del mercado es inaudito que intenten fichar a un jugador como Kylian Mbappé Es decir, de alguna manera nos echan la culpa de por qué no ha venido Mbappé al Real Madrid Lo cual es delirante O sea, el Real Madrid había preguntado ya por Mbappé en tiempos de la Eurocopa Es decir, en el mes de julio Y el propio Paris Saint Germain ya había dicho no ¿Vale? Había dicho no Con lo cual esto es inaudito Estos son ganas pues de Leonardo de echar porquería sobre nosotros una vez más Ya ha quedado como un mentiroso patológico y además ha quedado fatal No solo él sino todo el PSG de Carl Real Madrid por la actitud que han tenido Sino que encima se intentan quitar de culpas Dicen, ¿abordar una negociación de esta magnitud una semana antes del final del periodo de transferencia es serio? Habría dicho el director deportivo, es decir, Leonardo, al periódico, al EtenSport O sea, esto es absolutamente delirante Si tú tienes intención de negociar Si tú tienes intención de ayudar a tu jugador Al que ha sido tu jugador que tanto te ha dado a salir y cumplir sus sueños Tú te pones al tiro y evidentemente ayudas a que salga Y si hay acuerdo entre las tres partes aquí no pasa absolutamente nada Y al final el jugador termina jugando donde quiere ¿Entendéis? Así que esto es una tontería y es una aberración Y es ahondar en algo que ya tenemos todos claro Que viene de quien viene ¿Me entendéis? Y que el PSG aquí ha quedado como el culo No solo de cara al Real Madrid sino de cara a los aficionados Que incluso apostaban y entendían que lo mejor y más racional Era precisamente vender Era precisamente coger los 200 millones y salir corriendo Y ni siquiera les han escuchado Así que que no se vean con tonterías Que aquí el único responsable es el PSG Punto